La vinoplastía convencional que se divide puede ser abierta o cerrada. Esto que significa cuando es una vinoplastía cerrada, que es la mayor cantidad de las ocasiones que yo opero, es que no les va a quedar ninguna cicatriz externa. Todo se hace de forma interna. Sí quedan cicatrices, pero son internas y son cicatrices muy pequeñas. Por ahí trabajamos todo, el hueso y el cartílago. Esta está indicada en la mayoría de los pacientes. Cuando tienen, por ejemplo, ya complicaciones, lo que mencionaba, que ya son narices operadas, y vemos que las osteotomías son las fracturas controladas que hacemos del hueso. Cuando estas fracturas las cerraron mucho la nariz, o que lastimaron las válvulas, o que hicieron, quitaron el cartílago de más, entonces podemos decidir para hacer una vinoplastía abierta. En esta sí quedan dos cicatrices pequeñas, en la columnela, que es la parte central de la nariz, y en las alas de la nariz, al ladito de las fosas, y ahí se eleva toda la piel, y ahí tenemos una visión directa de las estructuras de cartílago y del hueso. La abierta no nada más se recomienda en narices muy complejas, sino también en pacientes que tienen secuelas del labio y paladar hendido. Cuando tienen secuelas del labio y paladar hendido, tienen un tipo de nariz también difícil, se les horizontaliza uno de los huesos, los cartílagos están acomodados de manera diferente, entonces aquí también sí decido a veces hacer vinoplastías abiertas. Y hay otro tipo de vinoplastía que, bueno, está de moda, digámoslo así, que es endoscópica. Esto también, con la vinoplastía endoscópica, tenemos muchas limitantes, porque no tenemos, en lugar de estar operando con las manos, estamos operando con instrumentos mediante una camarita y a veces es un poco difícil. Cuando son cosas muy sencillas, nada más quitar un poquito de cartílago o de hueso, se puede utilizar la endoscópica, pero es algo que yo no recomiendo mucho. Estos son los tipos de vinoplastía. La vinoplastía normalmente la manejamos de forma ambulatoria. Esto es, que se operan por la mañana y salen por la tarde. Pero no en el consultorio. No en el consultorio, bien importante. También hay cirujanos que siguen haciendo eso. Eso es un error. Ya ha habido hasta defunciones por operar en el consultorio. La vinoplastía no es una cirugía menor, es una cirugía grande, es una cirugía compleja. Es, de hecho, de las cirugías más difíciles para operar. Parece mentira, pero es de mucho toque, es de mucha imaginación. Es una cirugía verdaderamente apasionante y compleja. Entonces, tienen que hacerlo en una clínica o en un hospital. Si es una clínica, una clínica certificada, donde se tengan todos los medios para cualquier eventualidad. Y, bueno, estos serían los… También podemos manejar la no ambulatoria, que se quede uno o dos días hospitalizada. Cuando la nariz presentó complicaciones, sangró mucho o tuvo algún otro tipo de problema. Que son la menor cantidad de las ocasiones. Pero ahí es bien importante lo que siempre decimos, doctor. Consultar al profesional, al experto, que tiene la ética que no por ahorrarme un día de hospital, me está arriesgando. Exactamente. Y que el paciente tenemos que ser dóciles, porque si mi médico me está indicando que tengo que darme un día o dos más hospitalizado, es porque así tiene que ser. Exactamente. Y no arriesgar, son los ahorros mal entendidos. Exactamente. Entonces…